Somos mucho más que amigos pero no somos pareja Tu al acierto en mis errores, yo al antónimo en tus quejas Yo aprendí de reflexiones, tu buscando moralejas Quisiera verte volar pero que hago con mi reja Hablo de mi corazón, si te guardo en el pereces Pues amores de verano terminan en pocos meses Hoy puedo decirte amo y mañana estupideces Pues mi amor y tu carácter van a discutir a veces No quisiera atarte a mi, se que nada es para siempre La cuerda se vuelve soga cuando el poeta enloquece Lo que sé es lo que aprendí cuando tomé decisiones No tomé miel de tus labios, los tomé de inspiraciones Hoy veo más que tus ojos cuando yo cierro los míos Tú tan llena de ilusiones puedes llenar mi vacío Tus virtudes y defectos sé que encajan en los míos No busco vida perfecta, busco poder estar vivo Podría ser mi complemento y a la vez tan parecida De nombre alma gemela y también melancolía No soy dueño de mi tiempo menos de la eternidad Yo no juraría un mañana aun si eres mi otra mitad El miedo a una relación tan solo es un pretexto Pues si estás buscando amor pero no quieres sufrir Solamente busca sexo No quiero ser tu maestro Quiero que aprendamos juntos A saber cómo encontrarnos aun estando en un tumulto Ya ha pasado más de un rostro de la última que amé Y sé que hace mucho daño no dejarla en el ayer Por eso hoy cambio de página Y si tú lo haces también Sustituye con un sí Lo que solo era un tal vez Sustituye con un sí Lo que solo era un tal vez Sustituye con un sí Sustituye con un sí